El Petrobras Transchaco Rally 2017 es presentado por Petrobras. El desafío es nuestra energía. Bueno, ya nos encontramos en lo que es el stand de Petrobras, sponsor oficial del rally. Y por supuesto me encuentro con Raquel Aguilera, que es la gerente de comunicaciones de la marca. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, Birch, muchas gracias por visitarnos. Bienvenidos. Como todos los años, esta es una fiesta en la que no podemos faltar. Como sabes, hace 11 años que llenamos la pasión, el tanque de la pasión de la gente que corre este rally. Y bueno, para nosotros es otra pasión, así que estamos muy entusiasmados recibiéndoles hoy aquí en nuestra casa. Bueno, estuvieron haciendo promociones a través de las redes sociales también, interactuando para darle la posibilidad a los clientes de Petrobras que puedan venir a disfrutar y ver a sus ídolos más cerca también, ¿no? Es así, hoy le recibimos a nuestros clientes, a invitados especiales, a ustedes, por supuesto, como todos los años. Estamos a una semana de lo que va a ser el Petrobras Transchaco Rally. Queremos saber cómo la marca lo vive y cómo se están preparando también para lo que va a ser. Bueno, nosotros con mucha energía. Obviamente que todo el apoyo para nuestro team es una competencia que, como te digo, la vivimos con mucha pasión para nosotros desde hace 11 años, esto es la fija de todos los septiembres, digamos, ¿verdad? Y entonces, bueno, estamos justamente muy contentos de que podamos seguir apoyando al deporte motor y de que esto para nosotros sea justamente la vidriera que nos dé también posibilidad de llegar hasta los fanáticos de este deporte y que podamos llenar el tanque de la gente que hace este deporte realidad. El Petrobras Transchaco Rally 2017 es presentado por Petrobras. El desafío es nuestra energía.